Música Hola, antes de empezar te quiero invitar a mi otro canal, otro canal de Customizador, claro que si A mi canal El Customizador Gamer, en donde hablo, converso y relato diferentes vivencias que he tenido Con muchos videojuegos, así es que anda darle amor, comprensión y ternura, Customizador Gamer, ya sabes El día de hoy tenemos un super requete contra custom, un robotito, un super robot, tú ya has visto la craqueta Más o menos has visto como va a acabar este figurón, esta figurita que nos han traído que es el Mecha Hulk Que es un robot bastante bonito, bastante simpático y ha venido sin algunas piezas simples Pero la idea es hacerle un repaint, repintarlo, de por si esta figura ya te viene con una especie de Battle Damage El cual personalmente no tiene un acabado, no sé si trabajarle un Battle Damage, yo creo que vamos a trabajar Una figura como recién salida de fábrica, con cierta suciedad, cierta cochinada Obviamente va a ser una gran sorpresa para mi brother Daniel, lo que me lo ha traído Que él es un coleccionista gigante, enorme de Hulk, ya nos ha traído bastantes chambas acá Así es que mi hermano, hoy día vamos a darle amor, comprensión y ternura a Ah no me equivoqué, a Mecha Hulk Vamos Así es amigos, volvemos a las andanzas, volvemos a las ferias A las ferias, al cachineo, bueno, ni tanto volvemos, ¿no? Hoy día tengo que ir a recoger unas cosas, unas cosas que me han dejado justamente en la feria Así es que con todas las medidas de seguridad voy a ir, ustedes saben que hace mucho tiempo que no voy Y voy a aprovechar para grabar un poco, ¿no? Voy a aprovechar que esta entrega que me van a hacer, ya van a ver, ya van a ver lo que hay ahí Y voy al rato a ver, a deleitarme, ¿no? A despejarme un poquito antes de hacer este proyecto Además que tengo que ir a comprar pinturas Saliendo de la feria, voy a ir a comprar unas pinturitas, pinturas metalizadas necesito para este proyecto Porque ya sé más o menos como, por qué camino va a ir Cosas que quiero encontrar hoy día Número uno, Moto Origins Me gustaría encontrar unos Moto Origins Porque, bueno, parte de la sorpresa es que lo que estoy viendo a recoger es una figura de Moto Origins Y dos juegos, juegos de Game Boy o de Nintendo DS Esas dos cositas o dos puntos me gustaría ver y vamos a ver si hay suerte y si encontramos Porque siempre hay gente que vende en verdad de todo, de todo Así es que muchachos, vamos con todo Toda esta aventura, toda esta maravilla Ahora empieza en lo que es Pulvos Azules Si tú has seguido O sigues mi canal, el Customizador Gamer Ya sabes más o menos que es Pulvos Azules Ya lo he comentado en algún momento Vamos, aquí venden videojuegos Venden ropa, venden un montón de cosas Aquí solamente vamos a dar una vueltita rápida Porque justamente a dos cuadras es que queda ahora la feria La feria Así que voy a aprovechar Voy a bajar Voy a ver unos cuantos juegos Y continúo mi camino El objetivo es este Llegar a la feria para conseguir cosas locas Y también vamos a dar una vueltita rápida No recuerdo si este juego lo tengo o no lo tengo Dragon Heart Desde ya apenas llegué Pues encontré estas dos joyas Joyas reales, tío O sea, cosas que hasta el día de hoy me han sido muy difíciles de encontrar Y encontré las dos juntas Hasta que maravilloso Esto de acá va a estar muy loco hoy día Oye, gánate mis brothers de Nintendo Oddworld Me han regalado este juegazo para Atari Lynx Vamos a probarlo apenas llegue a casa Anda a su página de Facebook, mi hermano Dale amor, comprensión y ternura Porque a ellos yo les compro Mira, sí, toda esa cosa de Game Boy Atari De todo un poco Videojuegos retro, tú ya sabes Anda, visítame también mi otro canal El Customizador Gamer ¡Gracias! ¡Ah! Gracias por ver el video. 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 Me voy a sentar a jugarlo después de que edite el video. Encontré este de acá también baratísimo. Me gusta, le agarro cariño cuando vienen con nombres, números telefónicos. Porque cuentan historia detrás. Y mi hermano de Nintendo World también me obsequió este cartucho de Atari Lynx. Y aquí increíble lo delgado que podía ser para mi Atari Lynx. Entonces, obviamente, así es que terminando de probar todo lo de Game Boy, le daría amor. Porque me gusta mucho probar estos juegos. Este juego nunca lo he jugado. No sé ni siquiera de qué se trata. Vamos a ver eso. Conseguí también estos dos juegos. El Pokémon Dash no es muy bueno el Pokémon Dash, pero es para tener la colección de Nanostray. El Nanostray es un juego que a mí me gustó un montón. Es más, yo ya tengo este juego. Lamentablemente, a mí mi Nanostray me vino fallado porque no grababa. O sea, pasaba los niveles y al momento de irme a descansar y apagar la consola, me lo reseteaba absolutamente todo. Así es que por fin vamos a probar, darle amor a este Nanostray para tener uno que funcione. Nanostray, bienvenido a casa. Mi hermano, Jan Doda, de Zapp, me obsequió este imantado que es hermoso. Gracias, mi brother. Ahora lo voy a pegar así, lo voy a pegar a algún lugar de la habitación para cuando en los directos se pueda ver bien. Y además hace este tipo de cositas tan hermosas. Me compré estos tres que me costaron 3 por 5 soles. También son imantados. Son preciosos. Tienen un estilo Funko Pop. También los voy a colocar cerca para que podamos verlo en todos los directos. Gracias a mi hermano, Jan Doga, de Zapp. Ahora viene lo bueno porque viste que encontré este Triclots. Puta, qué genial, qué genial. No sé si te vendrá con el anillo. Creo que no te viene con el anillo. Pero se añade a mi colección. Además de estas dos figuras. Oye, reiteradas veces he dicho, no voy a coleccionar estos, no voy a coleccionar estos. Y terminé coleccionándolos. Mira, los encontré a un excelente precio. Son bastante bonitos. Me gusta que tengan bastantes articulaciones. No me gusta que no tengan truquitos. Pero se entiende, ¿no? Bueno. Y la cereza del pastel. Por lo que fui hoy día a la feria. Por estas dos figuras. Mi historia con estas dos figuras es, pues, alucinante. Dado que gracias a estas dos empecé a jugar con estas figuras de He-Man. Dado que estas fueron las dos primeras figuras de He-Man que tuve que me regalaron en una navidad cuando era niño. He-Man a Tarns. Y Evelyn. Lamentablemente, He-Man a Tarns te vino con la cabeza con bigote. Que la detesto. Me encanta la cabeza sin bigote. Siempre he leído el CEO sin bigote. Pero mira, qué bonita. Y atrás está toda la armadura. Uf, uf. Voy a hacer un capítulo en el cual voy a tener que hacer un unboxing de todo esto de aquí. Ya para que te cuento que estoy súper contento con todas estas cosas que hemos obtenido, que hemos sacado. Llegó el momento de empezar este proyecto de acá. Aproveché el camino para ir a comprar pinturas. Así es que mi hermano, tengo clarísimo, clarísimo que voy a hacer con esto. Y este Mecaholt va a ser una gran sorpresa. El efecto de daño de esta figura no me gusta, en verdad, para nada. Lo primero que voy a tener que hacer es restaurar estas partes que le están faltando. Para eso me voy a valer de este accesorio. Bueno, en verdad fue un vehículo Star Wars, un vehículo bastante interesante. Que le voy a arrancar algunos pedacitos para darle amor, amor a esta figura. La parte laboriosa va a tener que ser darle la forma que quiero, la forma que deseo. Este espacio que vemos aquí la han intentado reparar en algún momento y le han dejado el pegamento puesto. Ya esto de acá no se va a volver a abrir. Por ende, voy a tener que sellar esta parte de acá. Cosa que el dueño ya sabe, ya sabe que le iba a dar amor a esta parte sellándola, lo más probable. Para esta parte, además de este plástico hermoso que le he puesto, voy a sellarlo con cerámica al frío. Una vez hecho esto, mi hermano a meterle esta pintura metalizada verde que me ha encantado. La semana pasada había comprado esta pintura negra metalizada. Voy a empezar primero. Bajo la técnica que uso casi siempre, que es, pinto colores oscuros para luego ir aclarándolo. Son como más o menos tres capas de colores metalizados que vamos a utilizar. Desde el metalizado más oscuro hasta el metalizado más claro. Esto de acá le va a dar, ¿qué cosa? Volumen, pechochera, tú ya sabes. Uno debe estar recontratento al momento de pintar este tipo de cosas porque se puede ir la mano y puedes pintar alguna parte que no sea metalizada. O viceversa, olvidarte de partes que deberían haber sido metalizadas. Ya con esto tengo la base, la base sobre la cual voy a empezar a pintar. Vamos a utilizar, como te dije, eran tres capas. Una segunda capa que es este color plata. Vamos a empezar a trabajar toda esta área con pincel seco. ¿Cómo es el pincel seco? Customizador, enseña. El pincel seco es una técnica muy fácil, mi estimado. Simplemente es, remojas el pincel, lo secas sobre una superficie pasándolo varias veces. Y con ese pequeño pigmento que te queda, le das amor a la figura. Continuamos con el proceso. Acá hay un montón de cableados, un montón de cables que debemos pegar. Pegamos estos cables y tú ya sabes que a mí el wash me encanta. Le voy a meter un buen wash. ¿Para qué? Para que empiece a resaltar mucho más todo este volumen. Y esperamos a que seque. Ya una vez recontra seco, mi brother, le comenzamos a meter un trapito. ¿Qué va a hacer este trapo? Va a empezar a sacar todo el wash que le has empezado a poner en ciertas partes, pero hay partes donde no lo va a sacar del todo. Y esto de acá me da un efecto como a auto envejecido. Un auto sucio, el cual solamente pinta ciertas áreas. Y hay partes donde ya no puedes limpiar y te quedan como unas manchas. Exactamente lo mismo quiero para esta figura. ¿Qué? Para finalizar toda esta parte del pintado, le voy a dar con el último color. Con el último color, en este caso es un metalizado mucho más claro y un pincel seco de nuevo. Y mi hermano, esto está quedando hermoso. Esta figura de acá me gusta obviamente mucho más de la figura original. Le voy a pegar por ahí un cablecito o algo para darle pues un efecto de que ha sido restaurado. Tú sabes que a mí me gusta dar mucho más de lo que me piden. Esta figura de aquí tiene unas especies de turbinas detrás. Quiero reparar estas turbinas. Y se abre, supuestamente esta parte es una cabina para controlar esta máquina. Para los que no saben, esta figura te viene con un personaje. Yo no sé mucho de Hulk, pero te viene con un personaje el cual se mete dentro de esta cabina supuestamente para manejar a este Mecha Hulk. Así es que le vamos a crear su propia cabina. La cabina en verdad como debería ser. Para esto, he conseguido un asientito de un vehículo de los G.I.O. Que va a ser preciso para hacer este tipo de cosas. Hay que sacarle todos los anclajes y hay que trabajarlo a la medida. A la medida que necesitamos. Porque este asiento es un poquito más alto de lo normal. Una vez hecho esto, ha calzado preciso, exacto. Esto de acá me encanta. Además, para que no quede un poco soso, un poco tirado. Lo que también vamos a trabajarle son pequeños elementos que vistan esta cabina. Que tengan algo tecnológico o simulen ser algo tecnológico. Para que al momento de abrirla se vea bastante simpático, bastante bonito. Ya con esto, tenemos dos espacios. Me he robado esta pequeña antena de un wifi roto que tenía en casa. Acá también es cortarlo, pulirlo, darle la forma y pegarlo. Este tipo de partes a mí me encantan. Cuando la persona que me deja la figura no se imagina que va a recibir esto de acá. En verdad, de cierta manera es bastante emocionante. Te contaba de que esta figura te venía con unas turbinas, cosa que esta de acá ya no las tiene. Yo le voy a crear unas turbinas a base de estos misiles de los Jaws. Aquí voy a tener que pulir las puntas para que puedan ingresar perfectamente. Y de esa manera ya estas turbinasas van a estar súper, súper listas. Le voy a hacer estos agujeros donde supuestamente salieron de un tipo de combustión o algo. Acto seguido, pegar todo. ¿Cómo lo pego? Primero le paso con bastante silicona. Y una vez la silicona seca, le paso pegamento super glue. Ya, tío. Estamos en la recta final. Simplemente le voy a dar ciertos detallitos para que la figura quede tal cual. Los detalles también se los voy a dar con pintura metalizada. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso de los ojos, la pintura metalizada va a ser que cuando le caiga algún brillo, algún reflejo de luz, esto de acá se puede encender. Esto me encanta. Ya para cerrar todo este tema, me incomodaba mucho de que esta figura en el pecho tiene un agujero donde supuestamente va a salir un misil. Me incomodaba mucho que esto estuviese vacío. También, gracias a mis amigos de los G.I. Joe's que han decidido darme, pues, donarme este misil de uno de los vehículos por ahí que tenía para ponérselo en el pecho. Chochera. Está super cerrado. A mí me está encantado este proyecto. Así es que vamos con todo. Oh. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!